Un día con el alcalde. Miraflores quiere contribuir a fortalecer la identidad ciudadana en los jóvenes e involucrarlos en la gestión pública municipal. Es por eso que la Municipalidad de Miraflores ha creado el programa Un día con el alcalde, con el objetivo de fomentar la participación activa y responsable de los jóvenes en la construcción de una sociedad democrática. Este programa nació en diciembre del 2011 y pueden participar adolescentes entre 14 y 17 años que vivan o estudian en Miraflores. Llenando un registro de inscripción en línea, luego del proceso de selección, un ganador será invitado a pasar un día con el alcalde. En las primeras cuatro ediciones se han recibido un total de 159 inscripciones. Los ganadores acompañaron al alcalde de Miraflores en todas las actividades públicas y privadas programadas durante el día. Sesiones de consejo, reuniones con funcionarios, sesiones solemnes, ceremonias conmemorativas, inspecciones de obras, entrevistas televisivas, etc. Del mismo modo, aprenden del funcionamiento de las diferentes gerencias, sus programas y buenas prácticas al alcance de los vecinos. Bueno, fue una muy linda experiencia. Comenzó desde que recibí la noticia, se lo comenté a mis padres y estaban muy contentos. Fue una experiencia muy linda, de hecho es un día que no voy a olvidar. Aprendí muchas cosas acerca de mi distrito, de la persona que estaba a cargo de él y también cosas que me quedaron como persona. Y cuán valiosa es esta enseñanza porque ya desde pequeños vemos de cerca cómo se realizan proyectos, cómo se hace una gestión de cerca con todo el procedimiento que requiere. Sentí que había transparencia de parte del alcalde y de Miraflores al dejar que un adolescente como yo esté y escuche las ideas, los proyectos próximos que habían para el distrito. Y me pareció algo diferente, algo especial. Y otro de los puntos que me gustó fue ir a visitar o a inspeccionar, mejor dicho, una obra en la calle Piura. Bueno, me gustó la experiencia de que me presentaran un proyecto Basura que no es basura, que se busca que los ciudadanos, es decir, los vecinos de Miraflores, tengan esa conciencia de no contaminar las calles. Y bueno, separar sus residuos, tanto orgánicos, de papeles y de vidrio, para así mantener una ciudad más limpia, menos contaminada. A mí me tocó justo llegar cuando se celebraba una conmemoración sobre el Día de la Mujer. Pude tener la oportunidad de conocer a Pilar Nores. Incluso tuve una pequeña charla junto con el alcalde. Pensaba que esto solamente iba a ser una cosa pequeña, acá nomás en la municipalidad, en Miraflores, así nomás. Pero recién ahora me he dado cuenta que no. O sea, hasta hemos ido al congreso, hemos ido a un colegio, a varias partes. Lo que más me dio más la atención fue cuando fuimos al congreso y estaba en pleno objetivo de todos los congresistas y la gente. Bueno, principalmente me gustó la idea de participar un día con el alcalde, no solo por mí, sino por el hecho de que otros adolescentes pueden hacerlo. Conocer, pasar un día con él, tener una idea y tomar en cuenta lo que está haciendo. Otra de las cosas que me gustaron fue que fui a conocer acerca de la seguridad ciudadana y cómo estamos siendo cuidados los miraflorinos, con la cantidad de cámaras que hay, las maneras en las que te puedes comunicar con ellos, pedir ayuda, las nuevas cosas que están implementando la modernidad. También me parece muy importante porque los jóvenes como yo podemos conocer más sobre nuestra ciudad, a nuestros gobernantes, a las personas que están detrás de todos esos proyectos. Nosotros como jóvenes debemos poner nuestro grumito de arena y realmente reconocer cómo es la labor del alcalde y cómo nosotros también desde nuestros colegios, nuestras casas, podemos colaborar o contribuir a ello. Este programa impulca en los adolescentes valores cívicos para la participación ciudadana activa y surjan de ellos iniciativas para mejorar su distrito e involucrarse como agentes de cambio en su propia comunidad.